Música Me va a acompañar en la mesa José Lebrero Stahls que es el actual director del Museo Picasso de Málaga él es licenciado en Ciencias de la Información en Máster en Diseño y Producción Multimedia desde 1996 hasta el año 2002 fue conservador jefe del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona en 2003 tuvimos la suerte de tenerlo en Andalucía dirigiendo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y desde el año 2009 ocupa el cargo de director del Museo Picasso de Málaga pero más allá de los datos que conforman a un currículum a mí me gustaría destacar que José Lebrero ha dejado algunas huellas en su trayectoria profesional como por ejemplo la incidencia que ha tenido la atención preferente a la labor educativa desde las instituciones culturales que creo que siempre ha puesto mucho peso en eso también el acercamiento a la ciudadanía desde las instituciones con las que ha tenido la ocasión o ocasión de dirigir la importancia del trabajo en equipo y el trabajo en red con otros centros culturales que ha establecido con el territorio en el que se encontraba y una frase que me gustaría destacar cuando llegó al Museo Picasso que le preguntaron que cuál iba a ser bueno, qué es lo que quería hacer con el Picasso y le dijo que por encima de cualquier cosa quería convertirlo en un lugar de cultura más que en un lugar de culto también me parece que ese tipo de expresiones o de huellas son las que definen el trabajo de José Lebrero y como estábamos en las denominaciones de gestores culturales que unos decían que si era que vendíamos humo o que se dedicaba otros decíamos que éramos mecánicos culturales como salió allí también otra expresión a mí me gustaría definirlo a él como un agitador cultural esa definición Bueno, muchísimas gracias Isabel vieja amiga de otras batallas gracias al proyecto Atalaya que también me ha permitido un reencuentro con compañeros y compañeras de algunos viajes y me toca de algún modo lo más pesado que es acabar esto entonces quería decir vengo con dos cosas vengo con un cuadro y vengo con un pequeño ladrillo el cuadro no es una obra de arte pero parte de la historia de los museos empezó por cosas como estas el ladrillo es una manera de intentar transmitirles algunas reflexiones o algunas ideas que me parecían que podían servir o contribuir al alimentar este foro partiendo del encargo que se me dio ya que se me dijo la cultura vista desde los grandes equipamientos simbólicos el cuadro que no es una obra de arte reside muy cerca de aquí no sé si lo han visto ustedes está aquí en el pasillo y con la ayuda de Salvador hemos pedido permiso para traerlo aquí y yo vengo de Málaga esto no estaba previsto se ha hablado también de la versatilidad el cuadro cuando ha sido pedido ¿verdad Salvador? alguien ha preguntado ¿tiene valor? la pregunta ¿tiene valor? algo que está ubicado allá que según mi percepción o bien es una reproducción de un cuadro de Cézanne un artista fundamental para entender el devenir o el transcurso o el desarrollo del arte occidental durante el siglo XX o bien es alguien no tiene firma o no se la ve que ha hecho o hizo una imagen a la manera de Cézanne y está convertido en esto y está aquí colocado o sea no tengo ni idea esas imágenes que vuelven pero sí que sé objetos como estos han contribuido a dos cosas que son las dos que yo de algún modo quería aportar a ampliar nuestro espacio personal individual de conocimiento del mundo y a transformar algunos digamos mecanismos de creación de riqueza económica por lo tanto el asunto del valor en mi opinión que es lo que quería traer aquí básicamente oscilaría entre lo que sería el valor cultural y el valor económico esto económicamente esto económicamente quizá ahora empezará a valer más no lo sabéis pero hasta ahora valía lo que vale que tampoco sé lo que vale y estaba donde estaba a partir del momento que entra en un espacio legitimado de cultura a partir del momento que gana una centralidad a partir del momento que se convierte y esto es un poco el desarrollo en los últimos tiempos en los últimos decenios se convierte en un objeto preciado pues su valor empieza a crecer lo que no quiere decir que su valor cultural su digamos su capacidad de evocar de esto hablaré luego procesos intelectuales o sensitivos aumente ahí yo creo que es donde estamos un poco metidos dejo ya el cuadro en su sitio quería también decir que bueno me toca esta última parte sean un poco pacientes intentaré que no dure mucho todo lo he oído muchas cosas esta mañana lo agradezco y he llegado a una pequeña conclusión de porque han hablado personas de generaciones más jóvenes que manifiestan un cierto desconcierto y un cierto escepticismo a como están las cosas han hablado personas que vienen del mundo de la contracultura española de los años 70 el anterior ponente desbordante como la nueva situación latinoamericana no me ha dado más opción que montar algún numerito para no ser aburrido y aquí estamos yo me atrevo a formular antes de empezar en lo que venía a hablar una opción que quizás estamos en un duelo cultural o sea que estamos metidos en un proceso de duelo en nuestro país ahora y gracias a estas nuevas tecnologías pues he mirado esto del proceso de duelo como que etapas tiene y lo he copiado es decir yo creo que el gestor cultural si copia no pasa nada mientras lo diga no pasa nada lo he copiado entonces los procesos de duelo que son cosas serias como quizás sepan una parte de ustedes y quien no lo sepa que se prepare porque en la vida hay procesos de duelo sí o sí en mi opinión en el primer lugar hay un momento de shock o estupor o sea hay un desconcierto eso lo hemos vivido hace muy poquito después hay una fase viene una fase de rabia o agresividad que expresa una falta de seguridad y una disminución de la autoestima antes alguien ha hablado de la autoestima me siento español y alguien ha dicho si es que eso eran cuatro duros en el proceso después viene un momento que yo casi creo que estamos medio ahí porque no todo el mundo vive el duelo de la misma manera en todas las generaciones cuando hay una pérdida importante hay una fase de desesperanza y dice Wikipedia vamos a decir esto nuestro ser querido no volverá yo creo que esto no volverá los que ya tenemos una edad y hemos vivido en los creyentes creo que ya no volverá pero luego por eso es un proceso de duelo la cuarta fase que es la más interesante y en Latinoamérica deben estar en esto por lo que me parece hay una reorganización hay una reorganización y hay una manera de reorganizar la propia experiencia que implica también un proceso de avanzar en una reconstrucción con unos nuevos significados claro aquí en nuestro país ahora aquí en Huelva reconstruir buscar nuevos significados aceptar que hemos pasado por todas estas fases no es fácil pero este es digamos mi nueva visión de este asunto por lo tanto muchas gracias a ustedes estamos a ver si me funciona esto la sé respecto al cuadro el país ayer China cierra un museo por contener cientos de piezas falsas dice el periodista China tiene un problema enorme con las falsificaciones de arte hace tiempo que ha trascendido de la anécdota lo preocupante el último caso es gasolina sobre el suelo el museo de Luchén no tengo ni idea donde estará para quien conozca aquello en la provincia de Liaonín en el nordeste del país ha cerrado después de que se conociera que al menos un tercio de las 8000 obras exhibidas eran falsas esto es nuevo esto no existía en los museos esto es nuevo esto tiene que ver con esa sociedad que quizá desde Uruguay miran así y dicen esto no nos acaba de gustar pero ya empieza a ser caricaturesco porque ya no es el Cezanne o el Picasso no no es la historia entre las falsificaciones más escandalosas que cita el periódico The Global Times figura una espada que según el museo pertenecía a la dinastía King y que fue tasada en 120 millones de yuanes que son 13,5 millones de euros los expertos han averiguado que apenas vale unos pocos dólares la idea sería que los chinos se engañan a sí mismos hacen un museo ponen una espalda una espalda se la compran y se dan cuenta que no vale y cierran el museo la otra idea es en cuánto tiempo probablemente en 3, 4, 5, 6 años es decir han cerrado todo un ciclo en unos tiempos que son si me da tiempo a los que yo me quiero referir que nosotros hemos necesitado 250 años pero bueno vamos a acabar con las estadísticas Artron que es una web dedicada a esto estima que al menos 250.000 personas en 20 ciudades chinas se dedican a fabricar y vender objetos artísticos falsos aviso a gestores culturales hay trabajo 250.000 personas en 20 ciudades están falsificando todo lo posible y acabo porque si no luego se aburrirán mucho último dato el pasado año o sea 2013 se abrieron en China 299 nuevos museos 299 nuevos museos bien como espero que hayan podido apreciar quien no lo supiera ya los museos no son mundos autónomos autosuficientes forman parte de un conjunto de vasos comunicantes en el que diversos elementos están organizados y relacionados entre sí que interactúan produciendo efectos y consecuencias recíprocas en lo que podríamos denominar sistema del arte que sería uno de los sistemas de los sistemas de la cultura sistema del arte la identidad de los museos que está vinculada con las obras de los creadores con las ideas de los historiadores con las acciones de los gestores con los programas de los políticos con las actitudes de los espectadores y esto no era así hace 100 años ahora es más así con el juicio de los críticos que ahora importa mucho menos que hace 50 años y conservadores o con la codicia de los articuladores por mencionar algunas de las figuras de este sistema como hoy la conocemos como hoy lo conocemos la institución museo nació con el proyecto europeo moderno por lo tanto depende históricamente de factores estéticos culturales específicos en mitad del siglo XVIII Tellez habla hoy de la ilustración y de esto hablaré yo porque museo desde mi punto de vista es memoria creo que museo es memoria uno puede tener memoria de lo que vivió ayer o de lo que ha vivido esta mañana o sea la propia contemporaneidad lo que vivimos aquí y ahora ya no es aquí y ahora es decir para mí museo es memoria si no es otra cosa ahora hay que darle otro nombre pero creo que museo es memoria por lo tanto me he permitido traerles una especie de ejercicio de memoria para dar pistas de aquello que se decía antes de donde venimos a donde vamos ya nos lo ha explicado nuestro amigo pues aquí no vamos a ningún sitio por lo que has contado aquí estamos a ver como sobrevivimos pero venimos de ahí y si hablar de museo supongo tiene interés y por eso entiendo que me han llamado es porque en nuestra comunidad el museo la institución cultural está muy vinculada al turismo y el turismo es fuente de riqueza etcétera etcétera es decir hablamos de esto porque ya no es una cuestión de un cuadro de César ni de un señor que es historiador de arte esto se ha complicado como espero pueda transmitirlo por lo tanto esa institución está digamos depende históricamente de factores económicos políticos sociológicos comunicativos geográficos arquitectónicos o incluso medioambientales que son lo que configuraron la identidad cultural a mitad del siglo XVIII en sociedades esto es importante como la francesa la inglesa y la española y si uno hace un pequeño esfuerzo de analizar como esas tres sociedades la francesa la inglesa habla española se desarrollaron y por lo tanto yo creo que el factor antropológico es importantísimo y el factor de entender todo esto desde un punto de vista civilizatorio todavía más comprende mejor a donde han llegado con el tema de las infraestructuras culturales y las políticas culturales las sociedades francesas la inglesa o la española porque es durante el siglo XVIII cuando en Europa se iniciaba un largo y profundo proceso por el que los modos de gobierno absolutistas iban a transformarse progresivamente en democráticos dicho de otra manera cuando en algunos países sobre todo en Francia como sabrán y de algún modo también en Inglaterra o en otros países europeos empezaron algunos a pensar que aquello de las monarquías tenía que cambiar en la concepción de lo que serán los nuevos museos de entonces el Louvre en París al cual voy a mencionar varias veces empezó a ser museo antes era palacio empezó a ser museo es decir lugar para mostrar públicamente obras de arte en 1793 o en el caso inglés la Royal Academy en Londres que también sigue existiendo mientras que en España abrimos museos duran unos años y los estamos cerrando pocos años la Royal Academy de Londres se instaura se crea en 1768 y hay ideas importantes que contribuyen a este establecimiento de estos espacios públicos para que la población vamos a dejarlo así de momento tenga un acceso a esas obras de arte a ese patrimonio que en otros tiempos había estado digamos más cerrado más reservado más guardado por sus propietarios hay una idea importante que es afirmar que la más alta lealtad a la que se puede a la que puede aspirar el sujeto es a la razón y no a la fe eso en ese momento es importante o por ejemplo en ese momento será la aparición de argumentos estéticos cuando la estética va a configurarse como un paradigma digamos de interpretación del mundo fundamentarán lo que a partir de entonces se conoce como bellas artes y hoy nos da como repelús no hablar de las bellas artes de algún modo la mayor parte de los análisis medievales de la belleza se habían referido a la belleza de Dios o a la belleza de la naturaleza ahora vamos a decir mitad del siglo XVIII el foco se centra se centraba y se va a ir centrando en desgranar el grado estético de los productos y de las interpretaciones del arte humano como dice Larry Schiner el libro que les recomiendo es en desgranar el grado estético que los productos y las interpretaciones del arte humano son capaces de hacer no como transmisores de unas verdades divinas de algún modo sino como seres humanos con razón capaces con sus obras de ayudar a que nuestra experiencia de relación con estas obras sea lo que sean las obras alcance un cierto grado de trascendencia también a lo significativo para la historia de esta institución institución-museo desde un punto de vista sociológico lo constituía una nueva voluntad de entonces que era tratar de ofrecer a la sociedad el patrimonio artístico que hasta aquellos tiempos había estado reservado para el disfrute y el estudio de unos pocos elegidos por lo tanto el museo será pues un hito más para la consolidación de un nuevo contrato social sensible a valorar la educación y la cultura y la mejora del bien común después de los museos vinieron los restos arqueológicos vinieron los monumentos etcétera etcétera pero el museo es de algún modo una institución fundadora de otra manera de entender que el patrimonio cultural del patrimonio artístico es algo que puede mejorar el bien común y eso sucede a partir de estos tiempos en los que les digo a partir de los cuales la obra de arte va a ser mirada juzgada contemplada por lo que se supone que son sus propios atributos lo que tiene el cuadro diríamos mientras la teología concentraba la atención en la intensidad de la devoción de quien miraba las imágenes artísticas la relación en la iglesia con la imagen del santo la intensidad de esa experiencia era lo que la teología de algún modo daba por importante ahora y eso dependía de la bondad de esa experiencia dependía del grado de amor a Dios la filantropía que es distinta a la teología por supuesto más laica subraya el interés de desarrollar el amor hacia lo que hacen los hombres hacia sus acciones y hacia sus creaciones artísticas así en el contexto de ese sistema arte al que me refería al principio el museo que hemos heredado de aquella época ha sido básicamente a partir de entonces una institución de vocación pública dedicada a la conservación de las obras de arte para el deleite históricamente primero primero fue solo para los estudiosos y después para una figura que aparece sobre todo en el siglo XIX y que es de algún modo la figura que hoy con otros nombres se desarrolla pues hoy se habla del cliente del usuario del público del interactuador con la obra que es el espectador el espectador es una figura que mira y piensa y la obra no es sin el espectador porque necesita un espectador para tener un sentido como de algún modo con el gesto este que es el cuadro a partir del momento que está enmarcado por alguien pues cobra otro valor mientras está en un pasillo quizá lo ve alguien pero no somos no tenemos noticias de qué experiencias tienen en un pasillo los museos los museos de bellas artes se consolidó una nueva relación con el patrimonio que con el paso del tiempo ha ido ganando más y más laicidad por lo tanto se empezó a crear y a consolidar un ejercicio personal de conocimiento que estaba basado como he dicho antes en el mirar para pensar el espectador devoto todavía los hay y me parece bien se inclinaba frente al peso y el poder de representación divina en la iglesia se inclinaba frente al peso y el poder de la representación de lo divino en la iglesia a partir de ahora a partir de estos museos en el museo diríamos moderno para avanzar el espectador es un sujeto estético que mira la obra que han hecho otros hombres para tener una experiencia diríamos del gusto personal por eso los museos la creación de los museos contribuyeron han contribuido a la promoción de la libertad de opinión que potenciarán también la estética y la crítica de arte y expresan el grado de importancia que otorga una sociedad a su cultura si son un instrumento de promoción de la libertad de opinión y por lo tanto de cultivo del pensamiento crítico expresan si una sociedad los prioriza o no los prioriza un cierto grado de implicación de esta sociedad con la cultura como un elemento de mejora social cuando una sociedad cree que la cultura que la cultura la mejora una sociedad cree que la cultura mejora esta sociedad como parece ser que está sucediendo en algunos de los países que nos relatabas dedica más esfuerzos a estimular la transmisión de valores la definición de identidades o la transformación de la realidad protegiendo las prácticas creativas publicitándolas con instrumentos de mediación y facilitando a sus ciudadanos el disfrute de las mismas para el cultivo personal por lo tanto el museo como proyecto público y como lugar para el conocimiento habría contribuido desde entonces desde ese digamos punto de arranque histórico que yo les proponía ampliar los derechos de participación y expresión y avicular la crítica social es un lugar privilegiado de producción simbólica al tiempo que un instrumento social de integración transformación y dinamización de la sociedad y por esto por estos motivos esta institución tiene hoy una centralidad cultural destacada y despierta interés social verán muchas más noticias en las páginas de cultura sobre museos en este país que sobre bibliotecas sobre auditorios sobre teatros eso es estadísticamente demostrado hay varios factores uno es el económico es decir el cuadro que hemos traído que igual vale mucho si igual vale mucho ya empieza a ser algo interesante es único es único aquí vendría todo el asunto de la original y la propia etcétera etcétera y como hay poco es muy caro entonces ya entramos en otro asunto que tiene mucho que ver ahora bien existen otros factores de peso en nuestro tiempo más allá de la centralidad cultural a la que me refería por los que el museo proporciona beneficios colectivos que no remiten directamente a su capacidad a la capacidad de esta institución para potenciar el desarrollo intelectual y emocional de las personas son factores que han sido decisivos para su desarrollo histórico y que han sido creo yo decisivos también para que ahora hayan construido 299 museos en China y que le han dotado de mucho protagonismo institucional y social y yo me refiero a dos principales una el valor económico del museo y otra el valor propagandístico esta institución hoy más que nunca creo yo es un objeto económico reciado por eso supongo yo que en China hacen tantos museos y por eso en España a pesar de la situación están construyendo más museos se están construyendo más museos y también es un ícono de uso político deseado es decir de algún modo es rentable políticamente la imagen del museo no estoy hablando de la obra de arte sino del cuadro de la imagen a finales del siglo XIX ahora les contaré algo un poco más divertido a finales del siglo XIX se mostraba en la sala de antigüedades griegas del Louvre había una sala de antigüedades griegas con claros fines pedagógicos estaban las antigüedades griegas las esculturas unas eran originales y otras copias los fines eran claramente pedagógicos para estudiantes de bellas artes se mostraban a finales del siglo XIX las esculturas sustraídas por el colonialismo entonces las salas oscuras del viejo palacio de ese viejo palacio del Louvre se ofrecían a copistas e historiadores el museo significante de una gran historia nacional el Louvre el museo significante de una gran historia nacional testimonia testimoniada en un copioso patrimonio se testimoniaba con ese copioso patrimonio y estimulaba la producción de obra creativa y estimulaba la especulación intelectual en conexión con las tradiciones culturales es el museo del Louvre por llegar a sitios más cercanos e intentaré hablar lo menos posible de Picasso y del museo Picasso a Málaga es el museo en el que en 1901 Picasso en 1900 luego en 1901 llega al Louvre y con otros artistas descubren las obras ellos van mirando van copiando van aprendiendo van mirando hoy poco más de un siglo después además de los innegables beneficios inmateriales que reporta al bien público como patrimonio cultural museo esta gran institución parisina en Louvre puede analizarse desde otros puntos de vista cumple misiones estratégicas de estado claramente extraestéticas por ejemplo recibe cada año en el actual Louvre más de 9 millones de visitantes de todo el mundo 9 millones de visitantes muchos de los cuales muchos no sé cuántos pero seguro que muchos si han estado en el Louvre lo verán lo que buscan es fotografiarse con la victoria de Samotracia o con la Mona Lisa mientras ahora mientras se están haciendo unas fotos con la Mona Lisa en los emiratos árabes en la ciudad de Abu David se está edificando una gran sucursal del Louvre que incluirá incluirá según me ha contado a mí una persona de un equipo que se presenta a hacer la museografía del Louvre Abu David entre las demandas que tiene la museografía tienen que diseñar corredores internos por los que puedan circular coches eléctricos ¿para qué quiere un museo coches eléctricos? pues entiendo yo también me lo han dicho así pues para que sus dueños cuando quieran puedan cerrar el museo y entrar con los coches eléctricos es verdad el cuadro no sabemos si es auténtico pero está acreditado este país este minato ábrebre habría abonado en concepto en concepto de franquicia la institución francesa ya habría abonado más de 150 millones de euros todavía no está abierto suma que con el tiempo se estima podrá llegar a superar los 900 millones de euros tiene un coste y produce unos beneficios materiales simboliza una identidad y promueve una imagen política vamos a ver lo traduciré desde el día rápido como esta institución solo pueden mirar ahora mismo el Louvre Abu Dhabi como esta institución que es un encargo al arquitecto francés Jean Nouvel se presenta en su web y en la web una de las cosas que dice dice el futuro Louvre Abu Dhabi será un museo universal en el mundo árabe un museo universal en el mundo árabe su 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 nombre testimonia lo que es una alianza sin precedentes entre los emiratos árabes y Francia a través de una de los más altos niveles de cooperación cultural que han sido establecidos entre ambos países soberanos este país soberano este gesto sin precedentes establece una larga y sólida relación entre el museo del Louvre el el gran el gran museo localizado en París y Abu Dhabi que es una fuerza dinámica Abu Dhabi en el mundo contemporáneo confirmándose por su naturaleza universal el 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 acuerdo intergubernamental firmado por los emiratos árabes y Francia en 2007 fue lo que fundó esta colaboración el museo presentará los muy relevantes objetos de los campos de la arqueología de las artes de las artes de las bellas artes y de las artes decorativas y además representará todas las regiones periodos incluyendo o sea todas las regiones y periodos no sé a qué regiones se refieren pero a todas las regiones y periodos incluyendo el arte contemporáneo y las narrativas de la historia del arte Lubre Abu Dhabi un proyecto innovativo y ambicioso ojo a quien busca trabajo que hay trabajo para gestores pretende ser un lugar de descubrimiento de intercambio y de educación también jugará un importante papel social en los emiratos árabes es decir lo de siempre la implicación con la sociedad la educación el pensamiento pero algo debe haber diferente al Lubre del final del XIX en este en este sentido puede ser visto este Lubre Abu Dhabi como un producto de la ilustración europea del siglo XVIII producto de la ilustración europea del siglo XVIII y este movimiento y este esta acción ha 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 permitido la 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 el nacimiento del principio o sea lo de la ilustración del museo enciclopédico y universal atesorando abrigando diversas colecciones de obras de arte y objetivos de presentación pública y estudios científicos bueno eso es un poco el en el recurso de la cultura George Judice examina como la cultura se invierte se distribuye actualmente de un modo global utilizándose como atractivo para promocionar el desarrollo del capital y del turismo como detonador inagotable para un nuevo tipo de industrias que dependen de la propiedad intelectual el museo creo que se puede ver no es pues únicamente un lugar destinado al cultivo del espíritu humano sino un bien cultural objeto a las leyes de la oferta y la demanda en una sociedad capitalista un objeto potencial para el incremento de fines lucrativos y ganancias poco se habla hoy del museo como lugar de recogimiento íntimo que también lo es o debería serlo o no debería dejar de serlo y mucho leemos de una crisis de los museos que sabemos no puede ser únicamente atribuida a causas externas yo quisiera de algún modo que el caso de estudio museo también lo extrapolaran a otro tipo de instituciones culturales tienen una centralidad pública es una institución muy sexy diríamos como decía se habla más de lo que pasa en los museos quien entra a los museos quien sale a los museos que de otro tipo de instituciones físicas no lo del cine que es otra cosa los efectos de la mundialización o la crisis económica propios de nuestra época obligan a revisar a fondo la posible continuidad de ese proyecto humanista que nacía hace 200 años con funciones o más de 200 años con funciones históricas sin duda aún presentes pero ciertamente debilitadas de orden social memorial cultural y educativo el museo hoy es marca el museo hoy es espectáculo el museo es hoy franquicia el museo hoy tiene su correspondiente megalomanía arquitectónica tiene unos costes de mantenimiento exagerados y tiene una imagen mediática extravagante lo que de algún modo podría decantar la balanza entre ese lugar para el reconocimiento íntimo el recogimiento íntimo que yo creo no debe dejar de ser si es un museo y todo lo que he dicho decantaría la balanza a favor de la lógica del marketing o de la imagen política afectando en mi opinión negativamente sus capacidades generativas del sentimiento de comunidad identitario de emplazamiento para el cultivo estético e intelectual para el cuidado de los valores y creencias culturales para la protección de la memoria y o para el desarrollo del pensamiento crítico que son términos que son conceptos que unos aprendimos manejamos los teníamos o creíamos que estaban muy vinculados a todo esto pero leyendo los periódicos viendo las webs y viendo lo que sucede hay que ver si si hay que revisarlo por lo tanto aquella idea al principio de un duelo sería objeto para un debate quizás como el tema espero que ahora se vea quizás más claro por qué hoy se insiste tanto en este tipo de equipamiento cultural por su gran capacidad de simbolizar lo hace mucho más atractivo para los medios de comunicación como he dicho antes que las bibliotecas los auditorios o los teatros un patrimonio arquitectónico costoso el alto valor económico de las colecciones el rédito mediático que el museo ofrece potencialmente a sus patronos y el misterio como dice tiene valor el misterio que provoca en gran parte de la población lo que contiene porque una gran parte de la población entramos en los museos y como que bajamos la voz que también me parece bien que no hay que entrar chillando en un museo pero bueno entre una cosa y la otra el museo sigue cultivando digamos un cierto misterio lo que contiene por lo tanto el lugar que contiene algo misterioso hace del museo un objeto de estudio creo muy interesante y les propongo intentaré ser breve dos posibles modos generales de abordar el museo uno como lugar para la experiencia individual a la que ya me he referido y otra como objeto cultural para el análisis social y en ambos casos me remito de nuevo históricamente a ese siglo XVIII donde se constituyen las bases ideológicas de nuestros países de autonomía y libertad burguesas propias de la ilustración que de algún modo marcan una especie de hoja de ruta de lo que va o de lo que tenía o de lo que quería que fuera el museo es decir autonomía y libertad autonomía que luego será la autonomía del artista libertad la libertad del espectador etcétera etcétera un sitio para el arte de uso público al servicio de nuestras capacidades individuales sensitivas o bien una institución programada para formar parte como un elemento más en un espacio social de acción e influencias colectivas y en esta dualidad creo que es de algún modo donde estaríamos o donde estamos metidos porque el museo es un lugar público en el que se facilita un tipo de experiencia personal potencialmente excepcional provocada por el establecimiento de una relación individual la persona con la obra de arte sea la obra de arte lo que quieran es igual una fotocopia un cuadro un grito tres personas un hombre que sale el sitio que propicia el ejercicio de ilustración y de educación de la mente y la sensibilidad aquí en el museo todavía en algunos museos porque en algunos ya ni eso puede tener lugar un encuentro íntimo y único que tendría sus antecedentes un encuentro íntimo y único cosa que quizá hay que recordar que todavía existen los encuentros íntimos y únicos entre las personas y las personas entre las personas y algunas cosas o algunos lugares que tendría sus antecedentes en un intento casi legendario en la historia de la humanidad de hallar una cierta unión con la divinidad en lugares mágicos elegidos sacros trascendentes protegidos ahora a partir de entonces en la época moderna en un marco preeminentemente laico el museo es hoy todavía uno de los pocos lugares protegidos para la cultura todavía hoy es un sitio al que podemos ir y en principio parece que no nos venden nada aunque cada vez la cosa también va cambiando visto así esta institución sería un lugar para aislarse para estar solo con otros compartiendo soledades para participar en un juego de lección y de búsqueda de experiencias personales distintas de lo rutinario dependiendo en cada caso del grado de capacitación y práctica personal para aprender las propuestas artísticas y en este sentido es el lugar de la afección de la transmutación aquello que miro y asimilo me trasciende y transporta a otro estado de conciencia la institución en este caso facilitaría mediante el contacto con la obra de arte un tipo de experiencia perceptiva que estimula las asociaciones insólitas y creativas las interpretaciones de lo que va saliendo a mi paso interpretaciones de código abierto y por lo tanto de consecuencias difíciles de medir a corto plazo es decir más allá o más acá de lo que quieran contarme los departamentos de educación más allá de lo que quieran o quieran explicarme los departamentos de conservación más allá de lo que pretenda digamos quien gestiona el museo este tipo de asociaciones insólitas y creativas se dan en esos lugares pero son sus consecuencias son difíciles de medir a corto plazo yo vamos entiendo que todos habrán ido alguna vez a un museo pero hemos tenido entrevistas con exalumnos de másteres de cultura que han venido a pedir trabajo y cuando les hemos preguntado si habían ya conocido en el museo nos han dicho que no el mismo museo entonces aquí hay algo que no cuadra es decir como puede alguien que va a pedir trabajo a un museo y que viene a un máster aceptar por lo menos miente di que sí y dicen no, no he tenido tiempo todavía bien, bien empezamos bien la entrevista pero bueno como sé que nadie aquí pertenece a este edad solo les digo acuérdense de una obra de arte que vieron alguna vez en algún museo casi todos seguramente tendrán alguna que por algo que a mí me da igual ni me importa porque no sé les provocó algo espero eso es lo que legitima de alguna manera el museo creo esas consecuencias difíciles de medio bien voy a ir más rápido en todos los casos que el espectador ya voy al siglo XX el espectador es el agente que cierra el ciclo que abría el museo cuando 150 años antes del siglo XX se decidió hacer público su contenido y ahora cito a un profesor de la universidad indiana el señor afirma perdón un momento es que me pongo nervioso gracias estaba comentando el cual ha sido el último cuadro bueno ¿cuál ha sido el último? pues fue el boné en el que tenemos la representación de la representación de la representación de la representación ahora que no lo vamos a hacer ¿por qué? porque el empresario no es colore el arque de educadores le diría ¿y por qué el empresario? pero como no es un pero ese es el asunto no, no, no ese es el asunto que yo creo que hay que reivindicar tiene que suceder eso ¿no? ¿para qué para que todo está histórico? tienen que suceder otras cosas y suceden pero esa yo creo que es importante cuando yo vaya si voy alguna vez otra vez a ese museo me acordaré de usted ¿no? no, claro porque esto funciona así y eso hay que por lo tanto ¿qué dice el profesor Silverman? que cuando los visitantes como usted entran en un museo independientemente de los contenidos que este ofrezca construyen significado a través de procesos constantes de remembranza y conexión se producen procesos constantes de remembranza y conexión lo que va saliendo a su paso del visitante a lo largo del tránsito que desarrolla por el hecho de realizar la visita es un tránsito se entra por un sitio y se sale por el otro o ahora cada vez más se hacen entrar por un sitio y se hacen salir por otro que es la tienda nosotros ahora lo vamos a hacer también es la otra parte de la otra cara que bien por lo tanto en esos tránsitos surgen asociaciones que fruto de esta experiencia con el objeto artístico y que son resultado de los vínculos que esta acción facilita en las personas que están dispuestas a hacerla y que pertenecen al ámbito particular de quien mira lo que sabe con lo que siente con lo que siente con lo que sabe con lo que mide eso es probablemente lo que le pasó a usted en ese museo y aquello que es observado se trata de un proceso abierto multidireccional de juxtaposiciones que en consecuencia producen enlaces entre ideas ajenas en muchas ocasiones al sometimiento de las leyes de la aquí y ahora no necesariamente ah lo he visto eureka no son procesos que son rebeldes en mi opinión a la posesión de la aquí y ahora están en otro tipo de tiempo y ahora vamos al otro por otra parte el museo es una estructura social que tiene valor cultural al ser una institución pública con condiciones sociales económicas específicas está sometido a decisiones presupuestarias depende de políticas culturales se expone ante los medios de comunicación posee un capital simbólico al ser un producto de informaciones y de formas significantes con un patrimonio artístico que ha sido seleccionado entre todo lo disponible por personas que lo han seleccionado y lo han metido digamos dentro del museo a las que se les supone un conocimiento extraordinario que la mayoría de los ciudadanos no poseemos se supone que si está en el museo pues será porque alguien cree que eso tiene que estar sin embargo se abren y se cierran museos como este chino a lo largo de esta historia de 200 años este no es el primero ni me temo que va a ser el último que se han ido abriendo y cerrando museos y no siempre porque los expertos en cultura lo han decidido sino muchas veces porque avatares externos a las prácticas y a las interpretaciones creativas del arte así lo han decidido como en España que hay más de uno y de dos y de tres centros de arte y museos que están muy bien básicamente la razón de ser del museo como cosa pública ha girado en torno a la necesidad consensuada de proteger los valores culturales y esta interpretación del museo pues lo relaciona con la defensa de los intereses colectivos consensuados por una sociedad determinada y en este marco pues hay que entender al museo como un agente de cambio social y desarrollo un símbolo pues en las sociedades modernas y así entendido estaríamos hablando pues de un equipamiento simbólico que al mismo tiempo forma hoy parte de una industria cultural a la vez que permite ser entendido en clave ideológica como una herramienta de potencial uso instrumental para defensa de ciertas políticas bien yo creo que me voy a quedar aquí yo creo que solo una idea más lo que he intentado es decirles vivimos en esa dualidad es un lugar para el desarrollo de la creación de valores vinculadas con las experiencias personales para crear comunidad pero al mismo tiempo es un objeto que forma parte de un sistema económico y por lo tanto yo creo que estamos ahora en esta no es nueva la situación pero ahora la situación es realmente interesante en el sentido de que el valor económico en mi opinión del museo está primando más que el valor que los otros valores alguien hablaba antes y de los contenidos pues sí pero de los contenidos ya no se habla casi nunca nadie habla ya se habla pero no se habla tanto por lo tanto cuatro ideas muy básicas el museo tiene que ver históricamente por lo tanto hay una lectura ideológica alguien habló de ideología del museo con el nacimiento de la idea de nación en Europa legitimaba de algún modo los saqueos patrimoniales napoleónicos por ejemplo y la voluntad colonialista de posesión de las potencias europeas los siglos XVIII y XIX nos llevábamos las cosas y había que ponerlas en algún sitio fue por ejemplo una buena coartada también la apertura del Louvre y un proceso que se inició de adecuación de palacios y de espacios museísticos en Francia a finales del XVIII o a finales del XIX una buena coartada para acabar con el valor simbólico de la monarquía francesa porque se trataba de no destruir todo el patrimonio artístico y cultural de la monarquía es decir no cargárselo todo sino cargarse a la monarquía y dejar una parte de los objetos pero desubicarlos y por lo tanto el llevarlos a museos el catalogarlos el quitarles diríamos la propiedad simbólica de ser pertenencia de un régimen de Estado y de una manera de ser del mundo pues fue una buena coartada por lo tanto esos museos franceses y muchos de ellos nacen en este sentido también sirve como buen instrumento de prestigio para asegurar la presencia de los países en la geopolítica como referentes culturales ese proyecto el Louvre Abu Dhabi Francia Emiratos Árabes no es inocente ahí están sucediendo cosas es decir si leer los periódicos locales o regionales pues ayer o antes de ayer salió una noticia de que el ayuntamiento de Málaga pues ha firmado un documento vamos a decir porque no lo he visto ha firmado un documento con un museo ruso para traer parte de la colección de ese museo ruso a Málaga eso es amor al arte seguro pero no es solo amor al arte de ahí digamos asuntos que tienen que ver con otras cuestiones y yo creo me permito no se me pidió hablar de formación yo creo que los gestores culturales que se están formando tienen que saber todas estas cosas pues bueno que por lo menos sepan que existen porque van a determinar van a influenciar en lo que podrán o no podrán hacer a veces en lo que se les dirá que tengan que hacer y no tengan como no deban hacer por lo tanto esta sería una idea el nacimiento del museo como lo entendemos tiene que ver con la institucionalización de la idea de nación en Europa la idea de patria pero esto también ya no vale esto ya no sigue esto ya no sigue en el caso francés pues la nacionalización de la iglesia y la expropiación de propiedades para dar una parte y acabar como decía con la presencia pública dominante de los monumentos artísticos y símbolos de la monarquía pues una manera tuvo la revolución pues para implicar al museo otro ejemplo España en la transición es decir en el año el primer museo de arte moderno de público salvo el museo de Cuenca que se inaugura en España es el museo de arte moderno creo de Madrid en 1975 si hacen un ejercicio de memoria de ver cuantos museos y centros de arte se han abierto desde 1975 hasta hoy en muy poco tiempo hubo un proyecto ha habido un proyecto político para que en España eso sería también para debate pues una idea sería pues normalizar la democratización del país equipararse con una cultura digamos europeísta etcétera etcétera la verdad por lo tanto esta es una idea luego otra idea que lanzó también es el museo como una herramienta democrática y como un símbolo de legitimación gremial es decir artistas como Courbet o como Manet el suyo era de Manet a Manet bueno Manet era el otro a mí me va más Manet que Manet pero bueno ya lo hablamos luego artistas como Courbet o Manet en 1867 hartos de que eran los directivos de la academia lo de la contracultura los que decidían que artistas vivos se iban a exponer en los salones del Louvre primero y luego durante dice mira nosotros nos lo vamos a montar por nuestra cuenta y montan unos pabellones independientes en el año 67 que ubican entre lo que eran los salones convencionales y lo que será ese año el recinto de la exposición universal parisina si ya entonces algunos artistas se autogestionaron y a estos dos pues bien que les fue este acto de rebeldía que he traído dos ejemplos del XIX ha ido dándose una y otra vez y ha forzado también al museo a cambiar su cara a cambiar sus procedimientos ha forzado por lo tanto el museo como una posible herramienta democrática y un síntomo símbolo de legitimación gremial sería otro tema yo creo a incluir en un posible debate y luego otro el museo y la idea esa idea tan tan líquida que se dice ahora de la libertad del artista es decir esa idea del artista que tiene algo que ver también con el siglo XVIII cuando los artistas los más algunos muy vistos se deshacen de los artesanos entonces ellos dicen no nosotros no somos artesanos y ellos se quedan con la propiedad de lo que podríamos denominar atributos poéticos es decir los artistas los artistas se quedan con la imaginación con la libertad con la inspiración o el genio y la roya la academia se monta porque la montan los artistas para tener un lugar donde ellos puedan exponer donde puedan autogestionarse diríamos y a los otros como dice Schiner al artesano les dejan los atributos mecánicos la destreza las reglas la imitación y el servicio eso empieza ahí luego se desarrolla se desarrolla hoy esto es una idea yo creo que no es aceptable o es por lo menos cuestionable que un artista un creador no tenga destreza me da igual lo que haga no tenga reglas en su trabajo en su procedimiento no acepte que imita algo y que desconsidere que su trabajo una vez que está hecho público cumple un servicio eso sería otro problema es más fácil hablar de imaginación yo tengo imaginación yo tengo libertad yo tengo inspiración yo tengo gente yo creo que hoy en nuestro siglo XXI lo que era el artesano lo que era el artista puede, debe ser y me parece que en Latinoamérica lo están haciendo y Tizio Escobar ha escrito fantástico sobre esto una cosa hay que revisar por tanto la historia del museo está vinculada a esta historia del artista y finalmente el museo el museo como 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 campo de fuerza para la economía y la y la y la y la cultura y yo como he venido aquí hablar del pasado y del presente solo una pequeñita cosa de lo que puede ser un futuro que veo que ya se está desarrollando y no es mío es de una señora que se llama Gremy francesa que habla del fin de los museos y ella dice que quizá el futuro ya de los museos es un futuro polimorfo en el que las artes la antropología la cultura todas estas cosas que han ido saliendo aquí puedan estar unidas lo que probablemente habrá que hacer será llamarlo de otra manera y quizá bueno esto podrá estar en el museo de los museos de los museos de los museos no es Gracias.